bienvenidos chicos chicos de youtube para inicio de un nuevo juego que se llama pirámide quest muchísimas gracias a entwickler x por la key y a ver este pirámide quest son los mismos creadores de un juego que subimos hace poco que se llamaba monster blast vale monster blast lo que pasa que este al igual tenía un 55.9 y era un platino dos horas pirámide quest va a ser un poco más largo vale porque hay que hacerse ocho 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 cientos mil de puntuación coleccionar todas las monedas de colores las gemas de colores 80 estrellas hablábamos bastante bastante largo vale por lo menos tiene que ser muy largo hoy vamos a intentar conseguir los 100k de puntos así que sin más en setting podéis simplemente personalizar el sonido de la música y cada vez que le dais así diréis un new game recetaríais esto vale estos son los niveles del 1 al 30 por lo menos estoy viendo aquí 30 niveles no hay más hay más hay 6 36 quizá y unos 36 o así no lo sé y como estáis viendo abajo hay 213 monedas 121 172 125 151 hay un montón de gemas por conseguir por eso digo que va a ser largo tiene y esto es la puntuación tipo jugador los enemigos es matado y las muertes como habéis visto que también teníamos que morir 100 veces pues ahí está el registro del conteo me ocurrirá este juego que vamos a ver tenemos cuatro corazones saltamos con la equis como dice ahí presiona una equis corto para un salto corto o presión a lo fuerte para un salto largo o usar la espada para matar a los enemigos y la peculiaridad que tiene este juego es que hay daño por caída y el daño por caída es bastante sensible quiero decir que es muy fácil morir por caída porque tiene una sensibilidad bastante bastante curiosa la muerte por caída porque prácticamente se muere con mirarlo o sea te caes de un poquito y se rompe las piernas pero súper fácil entonces es muy sencillo matarse en este juego lo cual es a veces hasta frustrante pero bueno vamos a hacer niveles por lo menos hasta llegar a los hasta llegar a los 100k hasta que salte hoy mira si me tirara ahora mismo ahí moriría es que ya digo que el daño por caída es muy muy sensible prácticamente se rompen las piernas con nada y menos así que tenemos que tener mucho cuidado con eso con respecto a eso por lo demás pues a ir avanzando yo es que no voy a jugar mila ni media porque el otro día estuve probando hace unas cosillas con el juego estoy haciendo unas pobrecillas y es hiper hiper sensible es que es muy muy sensible a la muerte muy muy sensible a la caída casi es mejor esperar un poquito por ejemplo si me cayera desde ese tablón estaríamos muertos o sea es que es una sensibilidad a la muerte súper brutal y obviamente nos matan los enemigos también si los tocamos no era mi idea tocarlo pero bueno ya habéis visto la primera muerte vamos a intentar bajar de aquí no vamos a adentrar todavía vamos a bajar por acá tranquilamente vamos a dejar que eso suba esquivamos hay una flecha por ahí torpe que soy tío bueno vamos a ver ahora que vengo para acá mucho cuidado vale y nos vamos ahora mismo conseguir todo de apuntación y hemos conseguido 11.500 dos estrellas no hemos conseguido las tres estrellas pero bueno podéis saltar directamente desde aquí a aquí no ahí no veis eso es lo que hago referencia yo bueno y ahora mismo acabo de matar otra vez veis lo que habéis visto con el daño por caída es un daño ridículo pero lo que sí podéis saltar es a lo mejor esta altura hasta aquí vale hasta ahí sí pero más de eso imposible vale podemos esperar a que pase todo esto ah vale voy a pasar ahora hay que tener mucho cuidado ya digo es que lo hace lento el que haya ese daño por caída lo hace bastante bastante lento el juego la verdad lo hace muy 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 lento lo hace bastante bastante lento no os voy a engañar y eso bueno pues puede desesperar un poquito es que ya digo no uy uy digo como me es que otras veces por caerse de esa altura estás muerto ¿sabes? no es exagerar pero es que por esa altura estás muerto parece nunca os da si esperáis no me voy a mover porque es que no me la quiero ni jugar ni una mijilla estuve haciendo pruebas en los dos primeros niveles por eso voy un poquito más suelto ahora a partir de aquí y aún así moriremos como condenados aún así vamos a ir muy muy lentos como ya digo ¿veis? es que no me digas tú que no es ridículo esa muerte por caída tío no me digas tú que no es ridícula esa muerte por caída es totalmente ridícula es que es muy absurda pero bueno es lo que hay no podemos hacer nada es lo que han programado para mí bastante excesivo esa programación de muerte la verdad vale pero ahí no hay nada ¿no? no yo veo algo ridícula pero bueno vale por debajo también disparan ¿no? vamos a pasar ahora ¡ah! hija de puta bueno ya me he dejado al otro lado vamos a arriba y no vamos no sé yo lo veo bastante exagerado pero bueno no vamos a conseguir las tres estrellas casi nunca pero bueno la da un poquito igual estamos probando niveles a partir de ahí creo que este ni lo llegué a testear así que bueno se vienen fails como una catedral pero ya digo no sé el juego no está mal lo que para mi gusto lo que le mata lo que es bastante que dices hola no puede ser para mí lo que lo mata es el daño por caída lo veo muy heavy el daño por caída muy ridículamente heavy no sé si puedo pasar entero voy a esperar lo veo demasiado absurdo un juego que se premia que es medio plataformero no puede tener ese daño por caída es que es ridículo tener ese daño por caída no sé bajo mi punto de vista que igual es una opinión pero yo lo creo que es muy heavy ese daño por caída tan extremo vale por aquí no podemos ir por aquí tampoco te obliga a hacer el juego mucho más lento y yo creo que que no le no le beneficia no sé si se ha desabierto algo en otro lado voy a echar un vistazo rápido sí creo que sí se ha abierto algo ahí atrás hasta la del tesoro vale pero bueno ya está lo que pasa si la única pega es que lo hace el juego más lento entonces la velocidad esa frenética que a lo mejor podríamos tener pues no la tenemos vale esto no lo queremos para nada ya está esa es la única pega que yo veo coño eran tres estrellas me quedo alucinando en colores vale ahí había un corazón pasado conforme bueno se abre conforme vamos avanzando va a ser más complejo obviamente siempre vale como digo si morimos tenemos que empezar desde el principio el nivel entonces eso lo hace cada vez que llegamos a un amarillo esto es como un punto de control vale vamos a esperar y habéis visto que los enemigos tienen como un ratio de acción ¿no? ciertos enemigos como el volador te mato no quiero saber nada vale creo que podré volver ahora hacia atrás muérase oh vale un cofre un cofre cingo vamos a poner el cofre cingo y yo creo que con eso ya tendríamos la salida cuidado también mirad bien a vuestro alrededor los movimientos y todas estas cosas para las salidas y la salida está por arriba hay que regresar vale me voy a ir por abajo igualmente yo creo que esa es la altura máxima que te puedes caer justo en esta altura que hemos tenido que vernos obligados a volver creo que es la altura máxima porque un poquito más de altura y te matas pero es que literalmente te revientan y el juego está bien porque tiene todo lo que podría ser para este juego la exploración todo eso le pega pero carece para mi gusto de excesivo daño por caída es que lo veo daño por caída y es que no puedo no puedo pensar o parar de pensar que es demasiado hardcore ese daño por caída lo veo muy muy necesario ese ese daño por caída tan extremo en este tipo de juegos vale vamos a recoger bueno que coño si si voy full vida no vuelvo a ir y ya está vale sigamos muerase no quiero esperar vale de ahí no llegamos vale entonces bueno o vamos a estar o lo que dé de una hora o hasta que consigamos algún trofeillo no sé que será antes si el trofeillo o la hora porque vale pues no había visto la flecha uy igual que esa menos mal vale te mato tengo que andar con mil ojos aquí te clavan una flecha al menos que canta un gallo vale ir por abajo o ir por arriba buenas decisiones pero habría que mirar vale esto lo quería yo eso seguramente se abra ah y obviamente si te atascas o te atrancan o te aprisionas estás muerto o sea te quitan una vida por si alguien se lo preguntaba esto abrirá lo de abajo ¿no? no sé como no me lo pensaba que vale voy a esperar aquí para poder caer aquí para poder caer aquí 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 y aquí y te mato pues ahora te mato a ti también guarda por saco vale vale habría que regresar para arriba pues vamos para allá vale con mucho cuidado vale es que ya digo la única pega que yo le pondría es que para mi gusto es bastante lento lento en el sentido que no puedo guiarme no puedo no puedo hacer daño por caída no puedo hacerlo más vertiginoso más rápido ese es el punto contraproducente que yo le veo al juego y obviamente la puntuación o sea el tiempo el tiempo es lo de menos porque como estáis viendo aquí lo que importa es llegar con con vida y con y con todo recogido lo que tardéis es indiferente ya cuando empiezan a haber tanto sitio no sabe uno para donde tirar uff que aplasta vale nos hemos dejado algo por abajo derecha ahora volveré esa es la salida vale y por allí hemos dejado cosas no quiero esperar vale cuando pase todo por una espada ¿sabes? deberíamos regresar al inicio me lanzan huesos con cuidado tenía que haber ido antes por la parte de arriba pero bueno te la juegas muchas veces de decir ¿por dónde es? ¿por dónde no es? vale hay un tesoro que es en la izquierda y era por ejemplo por aquí abajo pero bueno no pasa nada ahora vamos y ya está si el juego no sé si es complicado o no quiero decir al final a la larga lo vas a conseguir no tiene pinta de ser muy complejo y a la larga se podrá conseguir y completar pero lo que sí es verdad es que lo veo lento por el hecho de buf esto me va a pillar lo tengo para matarlo lo veo lento es la única pega por el daño por caída por un sinfín de cosas lo veo lo veo lento me van a matar pero bueno no puedo entrar me van a matar un corazón pero es que no puedo hacer nada aquí uy como me la he jugado chaval porque si me llego a caer suelo poner daño por caída ya me hubieran matado si yo creo que que la clave está en eso tranquilamente hostia ni me he fijado en la caída pero si que es verdad que 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 pegas que lo veo que es lentillo vamos a esperar a que ataque vale corre vale tampoco me lo busca hacer el cien por cien ahora mismo es verdad que si que esto se tiene que ir en algún momento gracias ya van poniendo hasta vida porque saben que que es posible que ir cayendo vale 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 eso ha sido ay fuck es que no es normal ese daño por caída lo veo bastante absurdo pero bueno igual es apreciación mía solamente pero si que lo veo muy excesivo ese daño por caída vale cuando dispare nos vamos nosotros joder no puta madre vale te mato vale total es un desperdicio no se si habrá suficientes joder estrellas sin necesidad de conseguir las tres pero uy falta una falta una donde se habrá abierto se ha abierto un cofre en algún lado vale aquí no es ahí atrás ¿no? uy vale con cuidado hasta luego vale todo más o menos es el mismo patrón como estáis viendo ¿no? es un patrón similar los niveles que no tiene mucha ciencia vamos a esperar espero que no sea hora antes de que venga pues ya venía ahora tú verás me mataré por por el daño de caída pero el daño de caída me parece yo no lo hubiera puesto al menos no tan heavy es que es muy heavy vale 100k de score seguimos vamos a seguir un poquillo más por lo menos hasta hacer los primeros 10 niveles vamos a hacer los primeros 10 niveles aunque sea corran run run baby run run na na ni na na ni tirorito si vamos a hacer por lo menos aunque sea los primeros 10 niveles ya que tenemos los 100k y ya lo dejamos lo estáis viendo el juego no está mal pero bajo mi punto de vista lo del daño en caída tan heavy a mi me me alucina bastante fuera tú fuera usted quédese ah no puede darme pero el juego está bastante bien le quitas eso y el juego está bastante bastante bien solo es que para mi me parece muy muy excesivo podré saltar eso no sé habrás penas pero sí a ver dónde se ha abierto la aquí abajo ¿no? y ahora hay que volver al menos los 10 primeros niveles complejos complejos no son ya digo no se puede hacer mucho más frenético no se puede hacer mucho más rápido porque es que te matas el daño por caída está ahí te revientan entonces esa es la pega de hacerlo más frenético hacerlo con más intensidad pero bueno pero bueno vale había que conseguir unas 80 estrellas es posible que los primeros 10 niveles sí se puedan conseguir las primeras 30 estrellas más o menos de manera fácil ¿no? yo creo que sería lo suyo incluso incitar o repetir espérate esto se va a ir muy abajo volver a intentar hacer las la máxima cantidad de estrellas posibles en los primeros niveles porque va a venir muy bien luego van a ser más complicadas conseguir más estrellas en un futuro va a ser más complicado y yo creo que los primeros niveles son óptimos conseguir todas las estrellas es que me me ha asustado vale buen timing ahí vale bueno podemos hostia soy gilipollas gilipollas por dos vale bueno no pasa nada ya adiós ya empieza a complicarse ¿veis? el tema de de daño por caída se empieza a complicar se empieza a hacer complejo de todas formas creo que tampoco farmearé o sea vamos a farmear las las tres estrellas en aquellos sitios donde se pueda farmear y me explico tampoco por ejemplo ahora si saliéramos con muchas estrellas voy a ir a los primeros niveles a hacerme en el uno y en el dos que nos hemos dejado una estrella tampoco me voy a ir como loco a farmearla por una sencilla razón yo creo que ahora mismo tampoco es necesario si vamos acabando el juego y al final nos faltan estrellitas pues tendremos que farmearlas ¿no? pero yo creo que hiperfarmear ahora mismo sería un poco error también ¿no? yo creo que sería un poco error caer en el error del hiperfarmeo ahora mismo creo que carece de completamente ¿qué cojones con que me he matado? ¿con un vómito que había en el suelo? no lo puedo creer ¡no! soy gilipollas ¡ay! este nivel me está tocando la moral he dicho que quería llegar al 10 pero ¡uf! he dicho que quería llegar al 10 pero ¡uf! vale o sea que no podemos tocar eso ¿qué coño? sabía que eso no se podía tocar entonces desespera un poco el querer ir más o menos rápido y no poder eso desespera un poquito pero bueno está hecho para eso ¿no? pero sin comentarios sin comentarios María no lo había timeado bien no lo habíamos timeado demasiado bien vale tengo que tener cuidado con ah el ácido que cae de arriba coño si se ve claramente que he chorreado una gota ¡oh! venga tío ridículo ¿eh? es que no me es que no me jodas no me jodas bro la puta es que tengo que volver hacia arriba para coger una pieza se empieza a complicar ¿eh? se empieza harto a complicar ¿eh? corre se empieza a complicar de una manera desespechada hostia la puta la gota la que va está liando ¿eh? la que está liando la puta la gota y encima vamos a ir por sitios que no hemos ido antes no me puede dar eso ¿no? hostia soy gilipollas ¿cómo no he visto a la serpiente? retarde retarde por no ver a la serpiente es un poco retarde porque era fácil verla y no la has visto y la has liado pardilla amiga mía la has liado pardilla por no mirar que eres que eres tonto eres tontico por no mirar al suérico te has quedado sin un corazoncito ay que no llegamos espero que no se haya abierto no sé ni lo que se ha abierto ni no sé si quiero saberlo se ha abierto una nueva zona creo pero no sé en dónde si es que ya no sé si quiero saberlo o no es que tengo que dar toda la vuelta si voy a dar la vuelta la suelta arriba no creo que que se haya abierto nada porque por ahí arriba no había nada por abajo ni puta idea tampoco pero pero vale que encima de por otro lado nada me voy a ir directamente y sería algo que ver por saco porque ahora mismo no sé si se ha abierto a ver se ha tenido que abrir algo o se ha abierto lo de arriba que es posible que sea eso que se haya abierto lo de hostia no puedo pasar por ahí por abajo no hay nada se ha tenido que ver que lo que se abrió fue esto fijo yo creo que no hay nada pero vamos a hacer el nivel que sea con dos estrellas y adiós dirá vale vale siempre podéis volver al menú por ejemplo y ver que pues todo lo que hay ahora mismo vale estamos viendo 25% game progreso 25% ya vamos con nivel 9 claro estás hablando de que son 3,6 3,6 36 hay 36 nos podríamos hacer hemos hecho 9 3,6 9 no sé si hacerme una más hemos muerto 20 veces todavía vamos a hacer una más vamos a intentar hacer la 10 vale vale por ahí arriba no se puede ir de momento vamos a intentar hacer el nivel 10 y ya lo dejamos como vemos saca un trofeillo total no llego no llego ah porque no es para llegar por ahí es para llegar por el otro lado pero es que ya se abre ah fuck hostia empieza a ser ya doloroso la salida está abajo porque si no nos abriría eso empieza a ser doloroso porque ya hay que hacer mucha joder puta madre empieza ya a ser dolorosa la vaina esta empieza a ser dolorosa la vaina esta y son 10 niveles es que la puntada es uy esta es muy buena las puntadas son tantas esto me abre algo que ahora hay que saber donde cojones es pero bueno whatever donde sea puede ser aquí mismo incluso poder puede ser hoy arriba no parece que haya nada entonces ya sería solo por abajo déjeme pasar señor ahorre no iría vaya pero es que me da miedo caer mi que me mate que es que ah fuck no lo he visto venga tío no es normal ese daño por caída mierda es que no es normal no es puta no es normal ese daño por caída es que lo veo hiper excesivo vale la salida está por el otro lado muy bien buenísima esa de toda la vida perdiendo un cuchillo ay dios mía de verdad que vida esto pero jajaja pero que caída si no hay daño por caída ahí pero que daño por caída es esa pero que cojones si es un salto de mierda es que no veo pudre no gilipollas ay dios de verdad que vida esto bueno pues ha ido a una buena tarde no me jodas tío no me digas tú que este juego no te va a poner de los nervios pero bien sabes es que como quieras intentar hacerlo frenéticamente rápido estás en la puta mierda es que estás estás caón estás done no se puede ir aquí con prisas pero ni mijilla de prisas no ya ir con algo de prisa es que nada pero tío que pasabas es que no es normal bro vamos 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 a esperar que pase vamos a esperar que pase no vamos a esperar que pase otra vez uy si la gracia es que la recogida no es complicada la recogida de cosas que es bastante generoso para ello muérete muérete no veo nada guau 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 bien vale no la había visto tarde tío puta madre cabrón eso de ahí se va si por lo menos acabarlo acabarlo ya nada de con 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 acabarlo me doy un canto los dientes me ataca no uy estaba ya saltando estaba ya poniendo para saltar la flecha vale la estaba viendo vamos a coger esto vamos ala bueno dos estrellas me imagino me ha faltado ¿qué? ¿cómo que han faltado dos? ¿dónde? cojones han faltado dos ¿cómo? ¿qué? ¿dónde? ah va a ser aquí arriba es muy posible que sea ahí arriba que haya que subir otra vez va a ser ahí arriba claro esto abre ahí arriba soy retrasado soy retrasado retrasado por no subir arriba iba iba por no subir arriba pero entonces no se habría abierto la ah no si sigas me faltó esto simplemente gilipollas no corre adiós vamos sal de ahí sal de ahí my friend vale 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 hasta luego esperamos cruzamos 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 esperamos te mato ya no me quedan más de estas una dos tres espero que dispare no solo con esta me la estoy jugando me la estoy jugando vale buenísima vale no no los pinchos no es igual quería el iba a buscar el 100% con la estrella pero bueno ser así la estrella ya está que no lo va a ser no lo va a ser no lo va a ser cerras y la estrella no problemo no problemo no probleme pues si la estrella también se vive bien vale pues ya está uy que troll pero bueno ya está bien ¿no? vale las estrellas las vamos a dejar hasta aquí ¿vale? hasta el nivel 10 obviamente si mueres o sea si vas sin todos los corazones básicamente si mueres y no hay corazón para recoger te quedas con dos estrellas siempre que lo recojas todo si no lo recoges todo te quedas con una estrella o a lo mejor hasta sin ninguna si lo haces bastante mal por otra parte hacerlo bien al 100% sería llevarte tres estrellas haciendo un cálculo que creo que había una necesidad de imperiosa de conseguir bueno obviamente 100k fácil morir 100 veces llegaremos llegar al nivel 18 intentaré a lo mejor lo que sea el próximo día o a lo mejor lo hacemos hasta el 15 no lo sé hay que matar enemigos también conseguir 80 estrellas creo que es ¿no? estás hablando de si hay 6 si hay 36 un segundito vamos a mirar fácil si hay 36 6 636 y lo multiplicamos por 2 o sea hacerte 2 hacerte los niveles mínimo con 2 como estamos haciendo en algunos con 2 nos daría ese 22 habría que hacerse 8 niveles 8 niveles al 100% y nosotros y nosotros 1 2 3 4 5 6 no miento este no lo cuenta 1 2 3 4 5 6 7 y 8 si hacemos estos dos es decir a partir de ahora hacérselo con lo mínimo que estos estrellas de aquí al final y hacer el 1 y el 2 a full estrellas nos daría para terminar con las 80 vale así que yo creo que es necesario solamente hacerse hasta el nivel 8 hasta el nivel 8 con 3 estrellas y a partir de aquí con 2 con 2 seguro porque necesitas recoger todos los objetos necesitáis recoger todo todos los coleccionables entonces bueno lo vamos a dejar hasta aquí el próximo día no sé si haré 5 niveles el próximo día entre 5 entre 5 niveles o 10 no sé si volveremos a hacer otros 10 hasta hacer 20 o haremos solamente 5 o hasta el 18 pero bueno no está mal solamente hay que tener mucha paciencia para ir avanzando y como es un juego de paciencia yo creo que se puede pretender unas 4 o 5 horas quizá lo iremos viendo igual hasta un poquito más nos vemos en un próximo vídeo todo lo que sea lo paséis muy bien con todo lo tenemos por delante nos vemos hasta un poquito chao bye bye hasta otra chao adiós ¡Gracias! ¡Gracias!